¡Famila preciosa! Jesús Hernández, Hernández, el pódium peleadísimo, 1, 2, 3, fascinante para mi México, pero sobre todo, volverte a ver en ese pódium, mi hermano, qué alegría, de verdad, me da mucho gusto, felicidades. Muchísimas gracias, también muy emocionante, muy emocionado estar otra vez en medallero y pues, ya esta medalla para México. Oye, mi hermano, una prueba donde veníamos mexicanos, puros amigos, sin embargo, todo el mundo quiere ganar, ¿qué sentías en el momento de estar buscando esa medalla? Pues, me sentía muy contento porque, pero, generalmente porque íbamos puros mexicanos y era casi seguro que iba a haber mexicanos en el pódium y compartir ahorita este pódium con Gustavo, con Ángel, que también es de Guanajuato, pues, es un orgullo, ¿no? Oye, puritito Guanajuato, mi hermano, oye, voy a aprovechar ahora que Canal 11 está transmitiendo a través de 11 niñas y niños, ¿qué les dices a todos los niños de Guanajuato y, bueno, a todos de México? Sí, que sueñen, que crean, que rían, que luchen, que jueguen mucho y que siempre se diviertan al máximo. Pues, felicidades, mi hermano, si se divierten y logran cosas como tú, seguramente esto será fascinante, felicidades. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito.